Fuego 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 Que me quema el corazón Fusión Fuego De Dios Fuego 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 Eso quiero yo en ti Fuego abrazador de puro amor Fuego que me quema todo el dolor que hay En mi corazón y en mi interior Fuego abrazador de puro amor Fuego que me quema el corazón Fuego abrazador de puro amor Fuego abrazador de puro amor Fuego que me quema todo el dolor que hay En mi corazón y en mi interior Ven Jesús Fuego abrazador de puro amor Fuego abrazador de puro amor